¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Mucho tiempo sin vernos, ¿verdad? Bueno, pues hoy vengo con algo especial. Hoy vengo con un juego que juega mucho un colega mío, que se llama Kreatumbab, ¿vale? Lo conocéis mucho desde el canal porque ha jugado mucho conmigo al LOL en directo y ha jugado también al PlayerUnknown's Battleground, también él solo por aquí porque me ha quitado el ordenador y he puesto el directo. Eso lo podéis ver, están en vídeos anteriores. Y hoy os traigo, porque ayer, antes de ayer, yo empecé a jugar el juego. Yo vi una cosa muy rara que ponía PC, PC no sé qué. Algo del PC, ¿no? Entonces me puse a investigar, a investigar, a investigar, a ver cómo podíamos hacer para poder jugar a este juego en PC. Y entonces dije yo, joder, pues sí, es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es lo que estoy haciendo ya ahora mismo, que como veis, esto he entrado en la página web de... se llama rulersofsurvivalgame.com, ¿vale? En esta página web, esto es lo que sale. Os sale la página y os pone abajo, try de PC version, ¿vale? Os descargáis eso en vuestro PC. Os descarga un archivo, entonces con el archivo lo que tenéis que hacer es descomprimirlo, os sale un instalador, instaláis el programa que os da, que es el juego, en verdad, el juego pero para PC. Y entonces lo que tenéis que hacer, lo que os dice después es que os logueéis. ¿Y cómo os logueéis? Pues mira, esto es muy sencillo. Mira, aquí ya tenemos, ya tenemos aquí el juego abierto, ¿no? Yo ya me he descargado el juego de PC y lo tengo aquí ya abierto en el ordenador. Te sale esto, te sale como un código de barras, que este código de barras lo que tenéis que hacer es con el juego abierto en vuestra tablet o en vuestro móvil. Mi amigo juega móvil y está en Gran Maestro, o sea, es de los mejores de Europa. Jugando en móvil se le da muy bien. El móvil se da muy bien. A mí en la tablet, la verdad es que no se me da tan bien. Hay gente que juega muy bien en tablet, pero yo, por ejemplo, en tablet no juego tan bien. Y mi colega, ya os digo, que es de los mejores de aquí de España. Y jugando todos los días, sería jugar con el móvil. Tiene un Galaxy 8 de esos, o un 7, no, un 8. Unos de esos buenos buenos y juega con eso, ¿vale? Entonces, yo lo descargué para el PC para probarlo y mucha gente me pregunta, ¿cómo se hace? Pues se hace de esta manera. ¿Veis que hay un código de barras, no? Pues vosotros, cuando abráis el juego en vuestra tablet, desde ahora mismo estoy con la tablet, ¿vale? Cuando abráis el juego en vuestra tablet, os va a salir. Vale, os sale la pantalla de inicio, os sale PC Login. Lo estáis viendo, lo estáis viendo en pantalla ahora mismo. Pone, debajo de idioma, se pone PC Login. Ahí le dais y se abre como la camarita. Se abre ahí como la camarita de tal. Lo ponéis así en el, en la pantalla, ¿vale? Ahora lo voy a hacer yo también. Lo ponéis en la pantallita y una vez que lo pongáis en la pantalla y salga el código de barras, lo ponéis, lo cuadráis. Entonces, os sale que podéis confirmar, confirmar Login en el, en el, confirmáis el Login en la tablet o en el móvil y ya podéis cerrar el móvil. El móvil ya lo podéis cerrar y ya podéis jugar directamente, ¿vale? Ya estamos aquí. Ya podemos jugar directamente. ¿Veis? Y ya lo tenemos en el PC, ¿vale? Ya podríamos jugar en el PC. Si os parece bien y os gusta el vídeo y tal, yo puedo de vez en cuando echar unas partidas con vosotros en PC y en el móvil también. Puedo echar unas partidas, vamos a echar unas partidas y tal. Ahora tengo ya más tiempo, ¿vale? Tengo ya más tiempo para, para hacer vídeos y para dedicarme un poquito más a esto. Espero que me apoyéis otra vez, igual que me apoyabais antes. Gente nueva, por favor, estar por aquí y presentaros, es decir, aquí estamos. Y poco más. Es fácil, ¿eh? Yo creo que con los pasos que os he dado es demasiado, es sencillo. La gente está muy liada porque no sabía cómo meterse en el PC, pero ya con estos pasos yo creo que aclaramos, ¿vale? Una cosita más. Tengo dos, tres, tengo seis o siete juegos nuevos que quiero enseñar. A ver si me da tiempo y voy enseñando juegos nuevos porque tengo un montón de juegos nuevos. Me gustaría hacer vídeos de todos los juegos nuevos que tengo. Que no son nuevos, son juegos, son juegos, son juegos de siempre, de toda la vida, pero que me gustan mucho, pero nunca he subido al canal. Me gustaría subirlos y me gustaría que estuvierais atento a los vídeos que voy subiendo para, para que me digáis este me gusta, este no me gusta. A ver, quiero saber cuál tiene aceptación, cuál no tiene aceptación, cuál os gusta, cuál no os gusta. Este, por ejemplo, yo sé que gusta mucho y lo tengo en la tablet, también lo tengo en el móvil, ¿vale? Yo puedo hacer directos en la tablet, puedo hacer directos en el móvil, puedo hacer directos aquí en el ordenador, puedo hacer directos donde me digáis tranquilamente, no tengo ningún problema. Y jugar conmigo, jugar conmigo a este juego o podéis jugar también a otros juegos. Tengo más juegos nuevos que enseñar. El otro día puse un poquito del Puzzle Fighter. Ya me he cansado del Puzzle Fighter, en verdad, porque es un poquito difícil. Pero está bien, está bien, todas las misiones y tal, está bien, no está mal. Pero he descubierto otro par de jueguecillos, me gustaría traeros, me gustaría enseñaros. Así que nada, atentos al canal porque se vienen cosas nuevas. La gente que lleva mucho tiempo sin verme, por favor, apoyarme como antes porque a lo mejor ahora voy a tener más tiempo porque ya no mato gorrinos, así que voy a tener más tiempo. Así que nada, gente, espero un like vuestro, un comentario. Podéis compartir con la gente, podéis decirle a la gente que ya he vuelto, podéis decir que estoy por aquí. Un saludo para todos, yo os deseo lo mejor a todos. Así que nada, si queréis jugar, me lo ponéis por ahí por los comentarios, hablamos por aquí, por Twitter, hablamos por donde sea, ¿vale? Por aquí voy a estar. Así que un saludo, os haya servido el vídeo de algo y poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!